...a la derecha, vale. Yo estaba dándole a la izquierda y es a la derecha. Bueno, vamos a empezar la segunda sesión de esta mañana y antes de pasar a la presentación de los ponentes de esta sesión, una cuestión que nos vale para todos y que tiene que ver con el texto de las comunicaciones. El texto de las comunicaciones. Veo alguna cara ya por ahí diciendo así, por Dios, ¿qué nos dirá? Bueno, como hemos tenido alguna consulta de que faltan flecos, notas, acabar de terminar algunos textos... ...y como además hemos tenido la suerte de que nos han prorrogado a los dos proyectos hasta junio, finales de junio del próximo año... ...pues eso nos da tiempo para alargar un poquito, pero solamente un poquito, el plazo de entrega de los textos, de los originales. Y en principio hemos pensado, porque claro, luego tiene que venir toda la fase de montaje de los textos, etcétera. Entonces, a ver, lo vamos a prorrogar hasta el 15 de julio. Bueno, no es mucho tiempo, pero esa sí que es una fecha para que todos nos mandéis los textos de este congreso. ...a ver si aprovechando el verano, septiembre, lo podemos montar y, bueno, vamos con un poco más de tranquilidad. En principio, la idea es que cada uno de los participantes envíe su texto al investigador principal de su proyecto. Y luego ya nos ponemos en contacto los dos investigadores principales y montaremos lo que va a ser en el futuro el libro. Entonces, apuntaros esa fecha del 15 de julio. ¿De acuerdo? Bien, y ahora ya vamos a empezar con esta segunda sesión. Y a mí me gustaría empezarla o presentar casi no individualmente a los ponentes de esta segunda fase, esta segunda sesión, sino un poco colectivamente. Y colectivamente en el sentido de que, bueno, pues es un poco la forma explícita de esta relación que se ha establecido o que hemos establecido en este último proyecto de investigación entre diversas áreas de conocimiento. Realmente, quienes van a intervenir ahora no son miembros del área de historia medieval, ni siquiera son miembros de un área de historia medieval, moderna, antigua, etcétera. Sino que los dos primeros, pues pertenecen al área de ciencias y técnicas y la tercera ponente, Irune Fiz, pues pertenece al área de historia del arte. Entonces, yo, bueno, y luego tenemos en el futuro algún miembro más que no está en esta mesa, pero que también pertenece a alguna de estas áreas que ha querido colaborar y lo ha hecho magníficamente bien con el resto de investigadores de los proyectos. Entonces, yo quería presentarles un poco así en conjunto, precisamente por esa labor de interdisciplinariedad que tan en moda está y que tan necesaria es y que nos ha venido también en los proyectos de investigación. Y dicho esto, el primer interviniente va a ser Mauricio Herrero Jiménez. Mauricio Herrero, pues evidentemente, como ocurre también posteriormente con Irene Ruiz, son del área de ciencias y técnicas. Están especializados, básicamente, en hacer colecciones diplomáticas, espléndidas todas ellas. Y, bueno, si alguna tengo que destacar de Mauricio, precisamente por la labor y la ayuda que nos está dando a todos es su trabajo sobre los Daza. Bien, dicho esto, le cedo la palabra para que nos hable de la transferencia de documentos del archivo del mercader Lope de Medina. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador el esfuerzo para organizar esta reunión científica y la invitación para participar en ella. A alguien como nosotros, efectivamente, que pertenecemos a un área diferente. Y gracias también al profesor Juan Antonio Buenachía por las generosas palabras. Bueno, yo que suelo construir desde la desmemoria, no voy a entrar en cuestiones de genética. A veces lo que hago es leeros lo que voy a, en realidad, presentar. 1.700 maravedís pagó el mercader Álvaro García, que era vecino de la castellana villa de Medina de Río Seco, a Alonso de Porras para que amostrara, es decir, para que instruyera o enseñara a su hijo Pedro a leer de redondo e de tirado e a escribir letra redonda e cortesana tirado. Y se lo enseñara todo a vista de maestros, que cerciorarían, evidentemente, la calidad de la enseñanza. No hay otra lectura para esta cláusula última de la carta para mostrar a escribir, firmada ante el notario Juan Serrano. Corría el año 1514 y el docente Alonso de Porras habría de tener al muchacho en su casa, por comensal, el tiempo que le llevara de prender el alfabeto y la escritura y darle de comer y beber. En cortesana no podría escribir, pero lo haría en gótica procesada o en hominística redonda o cursiva, suponemos por una cuestión de cronología, el muchacho que puso en castellano los libros de caja y manual en los que hubo de asentar la cuenta y razón de los negocios de Jaume Bautista de Holanda, un mozo flamenco, residente en Medina del Campo, que no sabía hablar ni escribir en español, por lo que fue denunciado en 1567, acusado de usar en sus libros la lengua flamenca y no conocer las leyes epremáticas de nuestros reinos. Puede suponerse que en el proceso se aludía, entre otras, a la pragmática de Cigales del año 1549, que obligaba a los mercaderes naturales y extranjeros a asentar las cuentas en sus libros y hacerlo además en lengua castellana. Hago las dos referencias con que inicio esta exposición, porque muestran lo que por otra parte es evidente, la necesidad que los mercaderes tenían del dominio de dos de los elementos externos que conforman la realidad que es el documento de archivo, y sin los cuales no existiría como tal documento. Me estoy refiriendo, claro está, a la escritura y a la lengua, que mudarán y serán diferentes según circunstancias de tiempo o espaciales, pero sin las cuales, repito, el documento de archivo es una propuesta a la imaginación, una quimera. Y si bien eso es cierto, no lo es menos que a los mercaderes castellanos de los sigles XV y XVI, la identificación y definición de tales caracteres y los demás externos y los internos que convierten al documento de archivo en la realidad que es, no les causaba quebranto. Y eso es así porque lo que importa al mercader, de grueso o al pormenor, es el documento, simple o compuesto, no su naturaleza formal. E importa porque es testimonio que aprueba, confirma, deja constancia o acredita un hecho, una disposición, un convenio, un crédito, una obligación, un derecho o una ventaja, como muy bien apunta Martínez Alcubilla. Ahora bien, el desconocimiento de las cuestiones apuntadas y otras diferentes que interesan a disciplinas que en los siglos XV y XVI aún estaban por soñar, como la diplomática o la archivística, no quiere suponer que en la práctica no se tuviera en la redacción de los documentos la precaución de atender aspectos esenciales no únicamente para el diploma, sino para el negocio sobre el que éste informa o del que da cuenta. Todo negocio administrativo o jurídico es único, y el documento lo es también porque es su testimonio. Si se yerra un nombre en la escrituración, se equivoca el negocio, se corrompe el contenido. En el primer tercio del siglo XVI, un error llevó a Jerónimo Cerezo, vecino de la isla de Gran Canaria, a solicitar a la Cámara de Castilla que se enmendara la licencia de armas que se le había concedido o se expidiera otra nueva, porque en la escrituración de la que presentaba a enmendar o rasgar el escribiente que la hizo, por hierro, habiendo de decir su nombre propio, Dixo Juan Cerezo. La nota de resolución con la que concluye el asunto era contundente, que se rasgue y de otra. En la mención de este error, hallo los godnes para fijar la realidad que es el documento alquicial que le afirma en el escenario que pueda ser el archivo. Un documento suelto nos refiere a una acción, la resulta de un hecho que, sin relacionarse con otros hechos y otros documentos, nos dirá poco o mucho, pero en una sola vez, de su autor y su destinatario o su custodio. Y, aun así, no lo dudemos, un solo documento puede trastocar la solución, el desenlace, el término de un proceso, de un negocio o de un amor, que a veces es todo un negocio. Quizá uno más de los que permitieron al mercader López de Medina, pongamos por caso, alcanzar algo de lo que buscaba, es decir, juntar dinero, enriquecerse. Pero un mercader no lo es por un solo negocio. Si bien un solo trato, pongamos una sola boda, sí puede enriquecer a un hombre, al que por esa sola acción llamaremos oportunista, pero no comerciante. Aunque éste pueda también aprovecharse al máximo de una determinada circunstancia, pongamos una boda, para obtener el mayor beneficio posible, ande o no por medio el principio del amor. Un mercader puede llamarse tal cuando hace tratos, cuando dirige, gestiona o dispone un negocio. Y tales manejos no solo dejan rastros diplomáticos, sino que los requieren. Precisan del documento simple o compuesto, para asegurar con ellos, con la memoria escrita, las actividades mercantiles y el patrimonio incrementado o perdido, merced al buen o mal gobierno del comercio. Los papeles, la memoria que acredita o prueba la realidad de actividades y patrimonios, se hace archivo en una cronología paralela al desarrollo de tales actividades mercantiles. Y a la de la formación o pérdida del patrimonio. Pero la acumulación de los documentos generados en un proceso natural, en el desarrollo de las actividades que los originan, únicamente se convertirán en archivo cuando los documentos se organizan de manera que permitan, no únicamente el reconocimiento de las actividades desarrolladas por el productor de forma cotidiana, sino sobre todo y además cuando el conjunto de documentos y su organización representan o proporcionan la imagen del propio ente o sujeto productor. Y para ello contamos con papeles, o al menos con lo que cuentan los papeles del archivo. Los papeles de Lope de Medina o de cualquier mercader suelen hablar bien de las actividades mercantiles en las que él y otros ocuparon la vida y los sueños. Y así como esto es cierto, no lo es menos, que en no pocas ocasiones el declive de la actividad mercantil va acompañado de la ruina del acervo documental, que se extravía en los territorios del olvido, que puede ser total si los protocolos de los escribanos se han perdido también. Aunque a veces los mismos mercaderes que, de acuerdo a una adición al decreto que Graciano armó en torno al 1140-1142, no agradaban a Dios o difícilmente lo hacían, tal vez buscaron el amor del Señor con las fundaciones. En cualquier caso, antes del perdón divino, fueron incluidos en algunos tratados escolásticos en los que se separan, en los que se reparan sus riesgos, las pérdidas en sus negocios, la paralización del dinero en empresas de largo e incierto plazo, la fluctuación del azar y la inseguridad de la propia actividad mercantil. Esa inconstancia y el riesgo advertidos en la actividad del comerciante y, sobre todo, el reconocimiento del trabajo del mercader para la sociedad, ofrecen en los siglos bajo medievales una visión bastante más beneficiosa del que hacer mercantil que ya no imposibilita o dificulta la salvación, como aseguraba el añadido al decreto de Graciano. En esa nueva visión pudieron pesar, seguro que sí, las tádivas de los mercaderes a la Iglesia, las fundaciones piadosas a las que incluso, como hizo Francesco Dattini a principios del XV, se hacía responsable de la conservación de sus papeles. Lo cierto es que no era necesaria la mediación de ninguna disposición testamentaria y no lo era por la sencilla razón de que las nuevas fundaciones necesitaban los papeles tanto como los mercaderes, si bien las necesidades podían, y en la mayoría de los casos, así era, no ser las mismas. Y esto era así porque el mercader comerciaba y la institución benéfica fundada, si benéfica era, proporcionaba asistencia corporal o espiritual o ambas. Por tanto, el archivo de la institución nunca será el mismo porque el productor, en su doble naturaleza de creador de unos documentos y custodio de los propios y de otros, y sus competencias y funciones y actividades, tampoco lo son. Las transferencias de documentos de López de Medina. Y así nos topamos con la transferencia de documentos, que es una realidad tan vieja como el archivo mismo. Los documentos que conformaron parte de lo que fue el archivo de López de Medina, no la totalidad, ingresaron en el Hospital de Santa María de Esgueva de la entonces Villa de Valladolid, el día 11 de agosto de 1567, 40 años más tarde de la muerte del mercader. Doce días después, el 23 de agosto, Juan del Castillo, cofrade del hospital, reconoció la entrega de tales documentos. En realidad, el ingreso extraordinario, la transferencia que Juan Daza, hijo de López de Medina, hizo al hospital, estaba constituida por la mitad de los documentos de su hermano Hernando Daza, que murió el 27 de julio de 1566, y que fueron entregados a la institución hospitalaria por orden de su viuda, Leonor de Toledo. Por tanto, hubo de producirse otra transferencia de documentos desde el archivo de López de Medina al archivo de Hernando Daza. No tenemos datos de cómo, cuándo y dónde se hizo el ingreso de los documentos del padre en el archivo del hijo, pero tenemos los documentos, prueba evidente de que ingresaron. Y formando parte del archivo de Hernando, llegaron al hospital en la transferencia referida del 11 de agosto de 1567. Los documentos que se transfirieron en las dos ocasiones que sabemos que se traspasaron fueron aquellos que probaban el derecho de posesión sobre los bienes que asimismo se traspasaban, porque eran parte de la herencia o porque eran parte de la donación. Ahí está la respuesta a la pregunta de qué documentos se transfieren y por qué. La respuesta es muy simple. Se traspasan los documentos que se heredan con los bienes heredados y los que se entregan con los bienes donados. Esos documentos se traspasan. Los documentos traspasados. El número de documentos tratados con anterioridad a la muerte de Lope de Medina, sucedida en 1526, supera el centenar. Naturalmente, ignoramos los que pasaron a manos de sus otros hijos e igualmente los que en algún momento fueron eliminados porque eran testimonios de olvidadas actividades mercantiles de Lope de Medina y no interesaron a los poseedores sucesivos. Preocupados estos, sobre todo, por la conservación de los documentos que acreditaban algún derecho de posesión. Pero en el fondo documental de Lope de Medina tuvo que haber necesariamente documentos que le fueron fundamentales para sus actividades de mercado. Prueba de ello, son los siete documentos protocolizados entre 1512 y 1519 por escribanos de Medina de Río Seco y Medina del Campo y de los que en la actualidad no hay copia en el fondo Daza. Dicho esto, resulta más comprensible la idea de que los documentos transferidos del archivo de Lope de Medina al de su hijo y después al del hospital vallisoletano son fundamentalmente, aunque veremos que no solo esos, los que atestiguan derechos de posesión. Interesan precisamente porque prueban unos hechos de naturaleza jurídica, hechos o negocios relacionados de una u otra manera con el patrimonio, con su formación, con la administración del mismo. Y esto es expresión llana del concepto de archivo patrimonial administrativo que posee el mercader de la villa de las ferias Lope de Medina, que no es ajeno, por lo demás, a la época que le tocó vivir. Se traspasan los documentos que dan cuenta de derechos y propiedades, sean cartas de compra, arrendamiento, cartas de dote, testamentos, capitulaciones matrimoniales, y se olvidan los documentos relacionados con las operaciones mercantiles que estaban liquidadas o con los negocios de mercado que habían concluido. Cuando los documentos han perdido su valor jurídico, no consideran ni Lope de Medina ni sus contemporáneos necesaria su conservación, ni tampoco la transferencia a los archivos de los herederos o de los beneficiados con alguna donación. Otra cosa hubiera sido si el mercader medinense que nos ocupa hubiera tenido un concepto historicista del archivo y hubiera juzgado el valor histórico de los documentos. Pero esto es una quimera en el siglo XVI, porque tal concepto no aparecerá hasta el siglo XVIII. Dicho de forma más clara, de la forma más clara posible, del archivo de Lope de Medina, se traspasa lo necesario. Los documentos que se precisan para asegurar el patrimonio, y en ello, claro está, está también el cuidado de la memoria de la familia. Y en esa memoria se puede reconocer a Lope de Medina, así lo hizo ya su hijo Hernando Daza, como un tratante de mercaderías de Flandes e Inglaterra, aunque no pueda deducirse en toda su dimensión de la documentación que heredó el mayor de sus vástagos. En esa transferencia vamos a dividir tres bloques, hacer tres bloques. Por una parte están lo que hemos llamado, lo que he llamado los documentos de la familia. Ahora bien, si permite esa documentación, la memoria heredada de Lope de Medina, sí permite percibir la posición comercial relevante del mercader. Y de ello hablan bien, no únicamente los documentos que fueron resultado y testimonian sus negocios de mercado, y toda la actividad generada en torno a la formación y administración del patrimonio, sino los documentos procedentes de los archivos de sus ascendientes y de los de su mujer, Gracia Daza, que pasaron a su poder. De nuevo, la memoria traspasada. De nuevo, los papeles heredaros, en esta ocasión por Lope de Medina. Prueba de que el archivo es memoria, pero también el seguro de la supervivencia de la familia y del patrimonio, como advierte Consensatet, María Antonia Viseglia, y repite Navarro Bonilla. De hecho, el primer documento en el que aparece Lope de Medina como autor de un negocio jurídico, está fechado en Medina del Campo el 15 de noviembre de 1494. Es una modesta carta de pago, escrita en una hoja suelta de papel, en la que Lope reconoce haber recibido de manos del mercader Antón López de Calatayud, vecino de Zaragoza, 200.000 maravedís. Era la dote de Gracia Daza, con la que Lope se casaría 30 días después. No sabemos si la boda se pensó como el negocio al que antes nos referíamos, pero fue una buena boda, porque permitió a Lope entroncar con una familia de mercaderes aragoneses con un volumen de negocios y un resultado de beneficios de solvencia contrastada. No podemos afirmar que Lope entendiera el matrimonio como una estrategia más de mercado, aunque no fueron ajenas a los mercaderes las bodas entendidas como un trato. Ya Hilario Casado ha hecho referencia esta mañana a ello, como una buena operación. La boda y las relaciones con los parientes dejaron sus rastros diplomáticos en el archivo de Lope de Medina. Son los documentos de familia. En ese grupo están las capitulaciones matrimoniales dispuestas el 12 de diciembre de 1477 por Gracia de Blanes, viuda de Miguel Daza y abuela de Gracia Daza, mujer de Lope, con el mercader bilbilitano Benito Ram, hijo de Antonio Ram y su mujer, Rica Jiménez de Rueda, para casar a Hernando Daza Mayor y Leonor Ram. El documento debió interesar a Hernando Daza, hijo de Lope de Medina, porque lo que conservó en su archivo no es una copia de las capitulaciones protocolizadas por el notario Juan de Lumen y que pudo conservarse en el archivo de Lope, su padre, sino un traslado sacado por el escribano de Calatayud, Juan de Villanueva, el 8 de noviembre de 1527, es decir, muerto ya Lope de Medina. Un tercer matrimonio dejó su huella en el archivo de Lope de Medina. En esta ocasión, la contrayente era María López de Medina, su hija y de Gracia Daza, que se casó con Jaime López Ram, vecino al igual que María de Medina del Campo. Corría el año 1523, cuando el 3 de noviembre Lope concertó el desposorio y concedió a su hija para que pudiera llevar una vida honrada, una dote de 2.500 ducados de oro. Si queda remembranza en los archivos de ocasiones de contento y satisfacción, de las promesas de futuro y de negocio que puedan ser las bodas, también en ellos hallamos documentos que dejan rastros de anuncios de muerte. Los negocios que trae el dolor tampoco dejan, deben dejarse al olvido. De ahí que Lope de Medina guardara en su archivo tres testamentos de otros tantos propincuos que después se transfirieron al archivo de Hernando Daza y al hospital de Esgueva sucesivamente. El de su abuela, María Sánchez, mujer de Lope Sánchez de Urueña, por el que conocemos a buena parte de la familia de Lope de Medina, sus tíos y primos, a los cuales dotaron la propia María Sánchez y Lope Sánchez de Urueña muy bien cuando se casaron o profesaron. La parte que tocó a Rodrigo, padre de Lope de Medina, hubo de ponerla a buen recaudo por su afición al juego y su falta de juicio. Su madre, María, le conocía bien. Esa falta de seso, así lo dice su madre, lleva a María Sánchez a dejar parte de lo que excediere del pago de su testamento y exequias a los hijos legítimos del calavera Rodrigo, entre los que se encontraba Lope de Medina. También conservó Lope de Medina el testamento de su madre, María López de Curiel, que sobrevivió al jugador Rodrigo Sánchez casi diez años. Pero si un documento de carácter privado merecía ser guardado por Lope de Medina, ese era, por querido, el testimonio del escribano de Medina del Campo, Gómez Gutiérrez, dando fe el jueves 25 de abril de 1504 de la recepción de Lope como familiar en la estirpe de don Sancho Ibáñez, uno de los siete linajes de la villa del Zapardiel. La aceptación le daba derecho a usar los mismos privilegios que el resto de los familiares del linaje. Los papeles del mercado. Escribíamos antes, decíamos antes, que el grueso de los documentos que se transfirieron del archivo de Lope de Medina al de su hijo Hernando Daza fueron, sobre todo, los que acompañaban a la propiedad traspasada. Y eso es así, pero junto a ellos los hay de ese otro carácter familiar que hemos visto y también los de carácter mercantil en los que Lope no es autor ni destinatario, pero sí conservó en su archivo por razones que le conocemos, pero que de una u otra manera le incumbían. De otra forma, no habrían estado en su archivo. Y damos en el texto que presentaremos casos y ejemplos que permitirán suponer las causas para que guardara esos documentos. Hay entre los documentos transferidos de Lope a su hijo Hernando ocho cartas de obligación datadas entre el 2 de julio de 1500 y el 17 de diciembre de 1526 y en las que Lope de Medina aparece como acreedor de 174.615 maravedís que en algunos casos no le eran debidos a él solo. La cantidad de referida no es lo realmente interesante. Lo destacado es que las obligaciones son parleras de la importancia dada a los papeles por Lope, que no sería menor a la otorgada por otros mercaderes. Lope, como se ve en las obligaciones del trapero de Madrid Pedro de la Peña, de los mercaderes Adonso de Bedoya, vecino de Guadalajara y Benito de Otáñez, vecino de Córdoba, de Macías Tabullo, vecino de Santa María del Rey y del zapatero de Madina del Campo, Francisco de Soto, anotaba en los dorsos los momentos de los pagos y las cantidades pagadas. El dorso del diploma se convertía así en un soporte en el que llevar la cuenta y razón de las operaciones de cobro. De esa manera se tenía además conocimiento de las obligaciones impagadas. Era el complemento perfecto a los libros que todo mercader había de llevar en beneficio del negocio. Así sabemos que de los 12.578 maravedís que el 2 de julio de 1500 se obligó a pagar el trapero Pedro de la Peña en la Feria de Mayo de Medina del Campo de 1501 se pagaron de acuerdo a las notas dorsales 5.428 maravedís y que se pagaron en unos plazos que nada tenían que ver con los establecidos en el documento protocolizado por el escribano de Medina del Campo Juan de la Rúa y no lo eran porque se pagaron en cinco plazos que se alargaron desde el 26 de enero de 1502 al 7 de diciembre de 1506 más de un lustro para cobrar menos de la mitad de la deuda. No era una excepción. Ocurrió lo mismo no se llegó a cobrar toda la deuda en los casos de Alonso de Bedoya y de Benito de Otáñez y Francisco de Soto. Todo parece indicar que los documentos se guardaron porque las deudas no se habían cobrado en su totalidad y siempre podía aprobarse documentalmente. Los documentos de la propiedad son el tercer bloque de los documentos transferidos y son el grueso de los documentos que se transfirieron del archivo de López de Medina al de Hernando Daza. Son los documentos que tocan al patrimonio. Un patrimonio que fue formando el propio López a lo largo de su vida y traspasó con los documentos a su hijo. 42 son las cartas de venta que así lo testimonian. Además de esas 42 cartas que fueron dadas en favor de López de Medina y en las cuales él aparece como destinatario en otros casos que son contados, López conservó los documentos que nos permiten conocer a los sucesivos propietarios del bien que fue finalmente vendido a López de Medina. Estos documentos que no tienen como destinatario a López pero que él acumuló en su archivo se ordenaron en él bien de forma independiente o al menos así están en el fondo Daza y yo creo que porque se ha perdido la trabazón que tenía y que estaban cosidos o bien reunidos en Atadillo que era normalmente como él conservaba los documentos. En ellos en los Atadillos cosió Hernando Daza y posiblemente ya su padre los documentos correspondientes a una misma propiedad puesto que de esa manera era más fácil la conservación y la localización de los mismos en caso de ser necesaria que lo era. Un mal pleito obligó a López a presentar el testamento del beneficiado Fernando Pérez hermano de Alonso de Santa María en la Real Audiencia de Chancelería de Valladolid el 21 de octubre de 1513 según consta en una diligencia escrita en el propio testamento de ahí la necesidad de conservar de forma independiente y sobre todo en Atadillos en uno de ellos agrupó Lope de Medina los documentos que atañían a la tierra de Panllevar localizado en el término de Medina del Campo que le compró a Francisco Maldonado por tres mil maravedís y que éste había adquirido de su suegra Isabel Rodríguez que la había heredado de sus padres. La operación se firmó el 18 de septiembre de 1512 ante el notario Gil Ruiz de las Heras. Pues bien Lope de Medina cosió a la copia de la venta que el notario sacó de su registro otra copia que daba cuenta de la venta de la tierra que Isabel Rodríguez hizo a su yerno el 30 de marzo de 1508 y que había protocolizado el escribano de Medina del Campo Antonio Ruiz Anebro. Habían pasado poco más de cuatro años y medio y Francisco Maldonado ganó en la operación mil maravedís porque a la mujer de Andrés de Ampuero su suegra le pagó dos mil maravedís por la tierra que vendió a Lope por tres mil maravedís que ya conocemos. Sean documentos sueltos sean agrupaciones hechas al socaire de un mismo negocio o asunto los documentos transferidos que contienen la venta de bienes al mercader nos permiten conocer no únicamente la conformación de parte de lo que fue su patrimonio sino tener la certeza de que fue la parte que heredó Hernando Daza de su padre y ese patrimonio heredado empezó a crearse a formarse precisamente cuando Lope le compró a Alonso de Santa María el majuelo en Carrioncillo corría el mes de abril de 1499 pero que más compró Lope y donde y cuando lo compró de lo que conocemos que vinculó a Hernando podemos afirmar que compró otros once majuelos que en el siglo XVI pueden tal vez referirse a viñas jóvenes y lo hizo regularmente hasta 1508 en total adquirió 52 alanceadas y media de viñas joven por once viñas las que hemos de entender por coherencia con lo afirmado sobre el majuelo como viñas viejas que Lope de Medina compró en Carrioncillo en dos ocasiones hasta 1510 y en el término de la villa de Medina en otras nueves desde este último año y hasta 1523 pagó 210.638 maravedí adquirió 54 aranzadas y media en total de ello se deduce que si bien en un primer momento compró fuera del término de Medina a partir de la segunda década del siglo XVI decidió adquirir viñas en el término de la villa hizo lo mismo pues que en el caso de los majuelos concentró las compras en el término de la villa y en otro lugar de la comunidad de Villa y Tierra viene a confirmar lo que decimos el hecho de que a partir de 1508 comenzara a comprar tierras de pan llevar a la parque viñas y lo hiciera en el término de Medina o en Rubí de Bracamonte en total invirtió 169.750 maravedís en 148 gradas y media de las cuales 69 gradas y media las compró en el término de Medina majuelos viñas y tierras de pan llevar no fueron los únicos bienes raíces en los que invirtió su dinero el mercader Lope de Medina también compró la casa de la que hizo su hogar para vivir con Gracia Daza su mujer la casa de la calle del almirante de Medina del Campo la adquirió cinco años después de contraer matrimonio y pagó por ella 75.000 maravedís a Elvira de Castro la viuda de Pedro de Aguilera estaba localizada en una buena zona en el núcleo ferial de la villa en el cruce de la calle del almirante que por un lado desembocaba en la plaza mayor y por el otro en la calle de San Martín y la huerta del rey la casa contaba con su buena bodega de vino un establo y el corral con su pozo 23 años después de adquirir esa casa Pedro de Vigil le vendió la suya y Lope amplió su residencia para hacerlo hubo de pagar al platero 120.000 maravedís fue el precio más alto pagado por Lope de Medina por la adquisición de un bien raíz la inversión en bienes raíces fue una inversión que en el plano diacrónico conoció dos momentos de repunta reseñables los años de 1499 y sobre todo 1522 que coinciden por un lado con la inversión en la casa de la calle del almirante y con la compra de una superficie muy destacada en comparación con la media de los demás años de Majuelo en el primero de los años y de Viñas y Tierras en el último frente a ello es reseñable que en 1510 solo invirtiera 550 maravedís en la compra de un cuarto de Viña en Carrioncillo de la que no consta la superficie en el documento y 5000 maravedís y 6750 maravedís en 1516 y 1517 año en el que adquirió una obra de tierra y dos aranzadas y medias de Viña en el término de Medina y por último referir que si bien hasta 1508 Lope de Medina concentró las compras cada cuatro años 1490 1999 1500 1504 y 1508 a partir de este último año fue comprando bienes raíces todos los años o cada dos años en esas inversiones en bienes raíces que fueron una forma corriente de complementar los negocios de mercado halló Lope de Medina no únicamente una añadidura a su actividad mercantil sino también y además un seguro de ello han dejado buen testimonio no pocos de los documentos que transfirió a su hijo Hernando Daza al que vinculó la mitad de la herencia porque eran la memoria del patrimonio igualmente traspasado y la mitad de un seguro que nunca o casi nunca puede complacer a Dios muchas gracias